Muy pero muy buenos días, hoy quise levantarme súper temprano para ver uno de los espectáculos más importantes de nuestro día y que también es súper bonito como el atardecer. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la importancia de vivir un nuevo amanecer? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. Confieso que me cuesta que mi momento favorito del día es el atardecer, pero el amanecer también tiene su gracia, su belleza, sus colores y sobre todo su simbología. Porque tener la oportunidad de ver un amanecer significa también tener nuevos hábitos, nueva manera de vivir la vida e incluso hacer cosas como levantarse temprano, que no es lo que hace la mayoría. Y para tener resultados tan bonitos como lograr ver también este momento del día, pasa exactamente lo mismo con nuestra vida, con nuestros negocios, con nuestros emprendimientos, con nuestros trabajos, con cualquier otra cosa que requiera esfuerzo extra de nosotros. No todo el mundo, incluso nosotros mismos, no siempre estamos dispuestos a pagar el precio del esfuerzo de levantarse temprano o el esfuerzo de hacer cualquier otra actividad extra y diferente para tener estos resultados. Y un amanecer no solo es belleza por su espectáculo de naturaleza, también es simbólicamente un nuevo comienzo, unos nuevos símbolos, un nuevo amanecer, un nuevo comenzar, una nueva oportunidad de hacer las cosas diferentes. Porque a veces también nos agobiamos, nos estresamos, nos sentimos muy mal o nos preocupamos en exceso por toda la carga energética, de trabajo, de emociones que podemos tener día a día. Y entender que cada día va a pasar de que vamos a tomar una pausa para poder respirar, para poder pensar claramente, para poder descansar, como es el dormir. Porque al día siguiente tendremos enfrente de nosotros una nueva oportunidad, un nuevo amanecer. Y recuerda que mi nombre es Alexander Rendón Aguchaybe, te mando un fuerte abrazo totalmente anaranjado, acompañado de un nuevo comienzo de día, porque siempre será un honor y un placer tenerte y verte nuevamente en un nuevo Lunes Naranja.